En esta ocasión pues hice un acecho y bordé esta piedra que veis ahí, justo pensé bueno a ver si hay algo ahí y justo pues en la arena si os fijáis muy bien había un salmonete quieto que muy curioso me entró directamente me entró y era un salmonete de bastante buen tamaño de primeras no disparé por no fallar y asegurar el disparo porque bueno se me vino se andaba moviendo pero bueno al final como visteis lo conseguí capturar.